hola contra players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de la próxima caja premium porque muchos me están preguntando siendo que tienen un vídeo en el canal de la próxima caja premium pero como me preguntan demasiado y ya me cansé de decirles tienes un vídeo en el canal prefiero hacer otro vídeo ya que igual yo saqué el vídeo cuando ni siquiera había salido la caja premium que estaba hace unos días así que nada esta caja primero se espera que salga cuando termine la caja personalizada así que falta bastante y tienen tiempo para juntar una buena cantidad de cajas premium así que antes de empezar quiero decirles que gracias a todos por el apoyo en el vídeo de call of duty mobile que bueno voy a retomar el tema de call of duty empezar a subir vídeos y demás cosas como filtraciones y ese tipo de cositas así que gracias a todos los que apoyaron ese vídeo tiene más apoyo del que yo esperaba que tenga y a los que no gente no entren a dar dislike porque es simplemente un juego si no les gusta directamente pasan de verlo siguen con sus vidas y no se queda feo queda raro o sea yo no me gusta que mi comunidad o la gente que ve mis vídeos sea ese tipo de gente tóxica o cosas así porque call of duty es un juegazo y todo el mundo lo sabe así que nada dicho eso vamos con el tráiler de esta caja premium que bueno nada lo vamos a ver y luego analizamos todas las esquinas así que les go baby y bueno una vez visto el trailer que a mi parecer está muy pero muy bueno vamos a analizar todas las skins de esta caja premium que la principal es obviamente esta que estamos viendo ahora que es la del fantasmita que no me gusta mucho o sea está buena no voy a decir que no me agrada mucho el tema de movimiento la máscara sobre todo me gusta bastante pero en sí la skin no es una skin muy muy bonita como vemos ahí es una especie de que sería un fantasma no una bruja fantasma algo de eso que tiene movimiento todos los las partes del traje digamos y sobre todo la máscara que queda muy buena la máscara sinceramente con este movimiento estamos viendo el emote personalizado que el emote si me encanta pero bueno este sería la primer skin de esta caja premium que se espera que salga poner el 20 de este mes diría yo aquí tenemos el car que es el car que usó la brujita en el trailer que como vemos está muy muy bueno me gusta bastante un car súper épico como es tiene un diseño ahí bastante particular tiene una manito esqueleto creo que tiene una especie de bruja también dibujada en la parte de la culata pero bueno aquí tenemos el casco que el casco es una de las cosas por las cuales yo voy a ir en esta caja premium porque si en esta caja premium yo voy a abrir voy a hacer apertura de cajas y el casco va a ser una de las prioridades que voy a tener porque me parece una pasada este casco muy muy épico no sé qué opinan ustedes pero yo quiero ese casco ahora vamos a pasar a ver lo que es la mochila que la mochila también va a ser otra de las cosas que quiero porque la mochila me encanta gente está muy muy buena tiene como un gatito de esqueleto y me parece una genialidad de la mochila además es roja mi color favorito para quienes saben de mí algo un poquito saben que me encanta el rojo y sobre todo cuando es con negro me parece muy muy bueno otra cosa que me gustaría sacar pero no la voy a poner como prioridad sería la moto porque la moto también parece muy muy buena y de esta moto de tres no tengo ninguna skin así que no estaría nada mal poder sacar esta skin de la moto de tres que me encanta observen la parte del asiento de del tercer acompañante es una calabaza y en la parte de la moto atrás tiene una escoba como si fuera de bruja está muy genial gente aquí tenemos el traje de la cazadora de bruja que está bastante bien no voy a decir que no viene con ese sombrero me parece bastante bonito digamos el traje pero no es algo que me agrade como para yo decir quiero esto pero no me molestaría en lo absoluto sacarlo porque está bastante bastante bueno este outfit completo luego tenemos un sartén que ahí lo estamos viendo como vemos ahí el sartén no tiene como un diseño muy básico el cual no me llama la atención para nada me parece feísimo el sartén o sea no está no está mal pero no 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 me gusta otra de las prioridades que tengo es esta granada gente esta granada es una genialidad observen lo que es esa granada está muy muy buena como una una rana siempre dice frog es una rana está bastante bastante bien luego este también me gustaría sacarlo el traje de frankenstein no me gusta mucho pero como para no sé para hacer la risa está bastante bien pero yo me gustaría sacarlo este estaba en una ruleta que salió hace bastante en halloween y mucha de esa gente que lo tenga va a decir no y ahora lo sacan acá en caja premium y nada aquí tenemos el contenido relleno de siempre que como vemos ahí es una pura basura y la gente digamos ustedes qué opinan de esta caja premium y si van a gastar sus cajitas en esta yo voy a gastar porque obviamente más allá de que hace 15 estén bastante bastante buenas me agrada la temática de la caja y creo que es una de las pocas cajas que sale con una temática específica digamos una una temática acerca de algo de un evento especial digamos como es halloween así que nada por esa razón yo creo que voy a gastar unas 30 obviamente ya tengo como 16 cajas premium pero hasta que salga llegó sí o sí a las 30 y nada gente déjenme los comentarios su opinión acerca de esta caja dígame cuáles son los ítems que quieren sacar y nada gente yo me despido y nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye